Conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas conlleva graves sanciones legales, como presidio menor en su grado mínimo, multas y suspensión de licencia por años. Estas sanciones se agravan en caso de reincidencia o si el conductor además de haber consumido sustancias, está involucrado en accidentes con daños o víctimas, pudiendo llevar a la inhabilitación de por vida para conducir. El consumo de alcohol aumenta las infracciones a las normas de tránsito debido al deterioro de capacidades y a una menor percepción de responsabilidad y prudencia. Efectos del alcohol en el organismo. Influencia significativa en el cerebro, afectando la atención, percepción y procesamiento de información. Disminución de inhibiciones y autoconfianza excesiva. Reducción de capacidades de reacción y coordinación. Perturbación en la comunicación de sistemas nerviosos, afectando el tiempo de reacción ante imprevistos. Disminución de la visión periférica y capacidad de interpretación. Alteración en la toma de decisiones y aumento de comportamientos riesgosos. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Evita el consumo de alcohol si vas a conducir y busca alternativas seguras de transporte en caso de haber bebido. Conducir bajo la influencia de sustancias es un riesgo grave para ti y para los demás en la carretera. Si has consumido alcohol u otras sustancias, no conduzcas. Busca alternativas seguras como el transporte público, taxis o conductor designado. La tasa de alcohol en la sangre varía según diversos factores, como la cantidad ingerida, masa corporal, sexo, tiempo de ingesta y alimentación. La responsabilidad al volante es fundamental para garantizar la seguridad en las vías. Evita las consecuencias legales y personales de conducir bajo la influencia de sustancias.